Pero también, además de los accidentes de tránsito, también se reportan diferentes emergencias a causa de las lluvias. Por favor, presten mucha atención porque la saturación de agua en el suelo está provocando también diferentes derrumbes en varios puntos del territorio nacional. Ahora usted tiene las imágenes de un derrumbe que corresponde en la aldea El Pitzal, ahí en el kilómetro 204 de la carretera CA1 Occidente, Momostenango, Totonicapán. En este punto, como usted lo observa en su pantalla, se registra un derrumbe de grandes dimensiones que provocó que cerraran el paso por varios minutos. Así como usted lo puede observar en su pantalla, varios vecinos llegaron al punto para poder impedir que personas transitaran por ese lugar porque la arena que cayó sobre la cinta asfáltica pudo haber provocado un incidente mayor. Sin embargo, en este derrumbe no se reportan personas heridas y personas fallecidas, solamente los daños en la infraestructura, como usted lo logra apreciar en esta imagen que nos comparten a nuestras redes sociales. Aquí tiene las imágenes de este derrumbe, kilómetro 204 de ruta a Occidente. Por favor, tómelo en cuenta si usted va a viajar, sobre todo a puntos donde está lloviendo muchísimo, como lo han indicado las autoridades del Insubume en el Occidente. Así que, por favor, esto se está generando por las lluvias de las últimas horas, según lo que han indicado las autoridades. También recordemos que recientemente también se ha registrado otro derrumbe que ha obstaculizado varios carriles sobre la cinta asfáltica también en Huehuetenango hacia cuatro caminos. Ayer se reportaba esta situación y este punto ha venido a perjudicar a más de 20 mil vehículos que transitan por el occidente del país. Recordemos que las lluvias de las últimas horas han afectado diferentes puntos. A tal punto, según lo que indican las autoridades, ha dejado a 7 mil 938 personas en riesgo. También han dejado a 711 personas damnificadas. Y según lo que reporta también en este boletín reciente del Insubume, son algunos daños de viviendas de infraestructura pública. Por ejemplo, se informa que 185 viviendas se encuentran en riesgo, 80 o 39, debo mencionar viviendas con daños leves, 632 con viviendas con daños moderados y 40 con viviendas de daños severos. Y también 11 centros educativos que se encuentran afectados por las lluvias de las últimas horas en esta temporada, según lo que reporta la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En total, en los últimos días se ha registrado 229 incidentes, lo que ha dejado 68 carreteras afectadas. Según lo que se indica también en este boletín, seis edificios han estado afectados, cuatro puentes han estado afectados y un puente completamente destruido. Así que este es el panorama, como le actualizamos a esta hora de la mañana. Por favor, si usted va a manejar en cualquier punto de nuestro país, si usted ve que la lluvia está muy intensa, por favor, baje su velocidad. Y lo ideal es esperar que la lluvia baje de intensidad para poder evitar cualquier tipo de incidente. Así que, por favor, espere que las autoridades, en este caso de Provial, puedan ya iniciar con los trabajos de retiro de la arena en este punto para poder evitar que algunas personas derrapen o bien algún vehículo quede empotrado en esa cantidad de arena que se quedó esparcida en ese punto de ese derrumbe. Recuerde, como le mencionaba al inicio, la saturación del agua en el suelo está provocando diferentes emergencias, entre ellas la que le mencionaba en Huetenango y también en esta en Momostenango.